¡Qué buena, qué buena! Qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la mañana Que vengan las mujeres para la sabrosura Lo bueno viene ahora con el rompercintura ¡Qué buena, qué buena! Qué buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la mañana La fiesta es de semilla Yo me beberé una fría La fiesta está que quema Hay cuantas mujeres buenas La rumba esta que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta y fiesta, come para nadie La rumba esta que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Ya sí se almo' todo el mundo, ponme rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Si mira como se le mide la temperatura Dale, dale, dale cintura Pa' que le estuvo a la tape de la altura Dale, 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 cintura Pa' que le estuvo a la tape de la altura Dale, 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 dale Esa fiesta está encendida, yo me beberé una fría Esa fiesta está que quema, a estas mujeres buenas Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Y vuelve otra vez Rompe cintura Sube, sube a la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Dale, 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 cintura Pa' que le estuvo a la tape de la altura Dale, 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 cintura Pa' que le estuvo a la tape de la altura Sigue, cintura Pa' la cintura Pa' la cintura Pa' la cintura ¡Toma! ¡Toma! ¡Los llevamos a todos! ¡Ja, ja, ja!